Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir No me compades nunca, pero que Javier Ibarra es único He rimado miles de paradas y aún quiero más Sobre el ritmo sabes que les enseñé mil formas Podéis llamar a esto, no hay atención Lo siento en esta letra, no hay mensaje Yo solo traigo pura competición en el track No hay pasta, no hay fama, solo un porra Todo pasa en el rey del micro, quita difu Si nadie le ganó, nadie le ganará Estorco se enfermizo ¿Quién es llegar a donde estoy yo? En otros días, a ti le das mi fan No tienes ni dos tonterías ¿Qué decías? A mí chaval me pagan los flows Pero sin duda el mejor premio es un aplauso en los shows Autodidacta Nadie sabe el truco Genética y la ingeniería electrística del surco Tú ya puedes bien, los floters que truco Pasamos por atrás, ahora en el estudio Para que quede bien Mis pensamientos por segundo en tu vida Es cual de las voces es la que escucha el oficida No es que de lo que oigo y me entran ganas de matar De caminar y vomitar No nos culpes de errores que el rojo es convenido Y tú sí, ahora desde el tuyo mundo Un tuyo grudo como el sushi Puta dulce, no me hables de la cushi El único que has visto con palácter un cushi Esto no puede hacer cualquiera Pero más esta mi manera es única En el pudo espacio es fideral Te mando fuera Como Elix, soy el pudo jefe y te despido Te digo fuera del rap, cabrón, con nero te han olvido Yo vengo con rimas kilométricas No competirás, luego me tirás Jodo, cabrón, como delitas No me metidas, cura, dura, festas, editas Suba de mi flash, que te te pidas Más energéticas, ahí va a asustar a mis métricas Ponte una máscara más fea con el quita Anda, quita, mi nave explodida Es una puta, que se folla igual a chicos Chicos, si quieres grita Si quieres gritar, no te metes la puntita más Tú eres gordo por botón de leche, cada entidad Y tu paz con los dos de la cosmopolita Universal es mi jodida Pregunta por ahí, cuando esbozar mi evidencia Me considero dinero referencia Esa tendencia de ganar la evidencia Se acabó El que no sodie que enseñarme de paciencia No puedes confiar